Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Toma, es bien espectacular, toma. De Daniel, de Daniel. Danielito, ¿cómo estás Rosita? Ahí bien, yo quedo tranquilita, ya empezando recién. Como huitepozo, como huitepozo. Como huitepozo. ¿Y ustedes cómo están en sus casas, amigos? Gracias por estar siempre en sintonía de América Televisión y en especial de nuestro programa Agenda Semanal. Todos los sábados trayéndole lo que quieren ver, ¿no es cierto? Eventos, eventos para que las personas, el público en su casa pueda estar enterado de los acontecimientos aquí que se realizan en nuestra ciudad, ¿cierto? Y más información también regional, ¿no es cierto? Con nuestro espacio. Con nuestro espacio de Agenda Regional. Con nuestros microprogramos también para que puedan estar asentados. Están rayando las chicas, ¿no? Yo he visto esto de cuando salieron en el Parque Infantil, creo que fue. Claro, fue todo producido, las dicen, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Lindo, lindas. Entonces, para iniciar el programa, tenemos que iniciar el programa la semana pasada, no pudimos pasar un cuestión ahí de tiempos, la celebración de las actividades que se hicieron por el Día del Libro, que quién sabíamos estuvo celebrando el 23 de abril. Claro. Ah, está bien la memoria. Está fresca, pero yo te ofrezco a pesar de la edad. Ah, ya. Entonces, Andréita fue a las celebraciones por el Día del Libre. Veamos. Vamos, Andréita. Hola, amigos de Agenda Semanal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy en el Paseo de las Musas? Bueno, les cuento que hoy, por primera vez en Chiclayo, se celebrará el Día Internacional del Libro. Y van a haber muchísimas actividades, como narraciones de cuento, exposiciones artísticas y literarias. En fin, muchísimas cosas más. Así que no se pueden perder esta nota. Bien, amigos, ahora nos encontramos con Dani y Olga, que son los organizadores de este gran evento. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, bien, contento. ¿Me podrías comentar un poco sobre la asociación Iguana? Sí, mira, Iguana es más que todo un colectivo, una organización de jóvenes que trabajamos diversos proyectos, iniciativas en diversos ámbitos. Por ejemplo, hoy día la actividad que tenemos está enfocada en lo que es tema de letras, libros. Ahora cuéntame, Olga, ¿cómo fue la iniciativa para crear un evento así en Chiclayo? Bien, bueno, con Dani habíamos pensado primero en hacer una biblioteca en Lambayeque. Como los dos vivimos en Lambayeque, pensábamos replicar una idea de una niña de la India. Entonces, bueno, como vinieron las lluvias y todo, quedó en stand-by, pero luego ya venía el Día del Libro y no queríamos pasar por alto la actividad, la fecha. Entonces, pensamos, ¿qué podríamos hacer por ese día? Y así surgió replicar la noche de los libros de Madrid, replicarla acá en Chiclayo. Y cuéntame, ¿cómo te sientes por la gran afluencia de gente que hay hoy? Estoy emocionada porque, al igual que Dani, yo también pertenezco a otro ONG y nunca he tenido una actividad así tan grande. ¿Qué es lo que te sientes por la ciudad? ¿Qué es lo que te sientes por la ciudad? Que prestamos libros en base a la confianza. Fomentamos cultura y que no se pierda la confianza que tenemos hoy en nuestra ciudad, ¿no? Porque es la ciudad de la amistad. La idea es que las personas que vengan se animen a recordar algún libro, cuento, texto, fábula, el que ellos deseen, y escriban el título en la parte de adelante, así como Sara Tomate, y ellos le cambian el final de la historia. O sea, es una técnica de que, además de que ayuda la creatividad y todo eso, también incentivamos a lo que es deducción, todo lo que es comprensión lectora que en muy pocos espacios se da, ¿no? Entonces, estamos incentivando la lectura. ¿De qué hora estás pintando al principito? Estamos desde las seis, pero en primer lugar estuvieron los niños participando, llenando algunos colores, y ahora que ya se fueron, bueno, estamos acá con mi amigo Dalí, que me está ayudando a hacer el cielo. Está súper chévere porque es una noche muy bonita y sobre todo porque incentivan la lectura, porque nosotros no leemos, y nos damos cuenta que pasan cosas y nos olvidamos de leer, pues meternos en la televisión. Entonces, ahorita sí véanme, ¿no? Porque estoy en la televisión, pero igual, luego lean, ¿no? Y cuéntame, ¿cuál es el objetivo de este evento de hoy día? El evento de hoy día tiene como objetivo fomentar la lectura porque nos hemos olvidado de eso, de leer, de saber de que en la lectura también hay diversión, uno puede crear cosas, puede imaginarse cosas a través de la lectura. Finalmente escuchamos la voz de los chiclayanos, quienes se mostraron muy contentos con este gran evento. Ale, resúmeme en una palabra, ¿qué tal te pareció el evento? ¿Genial? Chévere. ¿Tocaso? Estupendo. Interesante. Divertido. Fantástico. Cultural. Ya está casi finalizando el evento, la pasé en monstruo, nos hemos divertido muchísimo y esperemos que ustedes también. Y no olviden que se siga promoviendo el hábito de la lectura y este tipo de eventos culturales en Chiclayo. ¡Hasta la próxima!